Estoy buscando una palabra, busco un nombre a través del tiempo Busco un ancla que me amarre, que me tenga y me deje quieto Siempre viví como un extraño, que cuando pasaba dando miedo Pidiendo al sol que me responda una pregunta que vengo haciendo Que me conteste lo que yo quiero, saber quién soy ¿Será que soy un fantasma? Solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas, por toda la eternidad ¿Será por eso mi vida? Que estás triste y teme o perdida Y cuando quiero abrazarte, yo no te puedo tocar Estoy buscando algún camino, que me muestre que estoy volviendo Busco un cuerpo que descanse, y que guarde este sentimiento También le pregunté a la luna, si sabe quién guarda este secreto Y a las estrellas que respondan, esta pregunta que vengo haciendo Que me conteste lo que yo quiero, saber quién soy ¿Será que soy un fantasma? Solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas, por toda la eternidad ¿Será por eso mi vida? Que estás triste y te veo perdida Y cuando quiero abrazarte, yo no te puedo tocar Será por eso mi vida, que soy un alma perdida Esperando volver a casar, y a tu lado descansar No te puedo tocar